Una vez más los cara a cara televisivos, entre el director de la cafetera Fernando Berlín y el reconocido cloaquero de Eduardo Inda, han vuelto a convertirse en tendencia en las redes sociales. En esta ocasión Fernando Berlín se ha llevado el aplauso de muchos usuarios por su manera de trolear en pleno directo al director de OK Diario y por su manera de desmontar sus argumentos en contra de la financiación singular para Cataluña. A ver, vaya papeleta, en la declaración de Granada, en la declaración de Barcelona, en el 2013, en el 2017, el Partido Socialista siempre ha señalado la necesidad de dirigir la gobernabilidad hacia un modelo federal. Esto no es ninguna novedad que se está haciendo por obligación, no por determinación, no por planificación, pero como decía Sánchez, de la necesidad virtud cumple con una dirección política que se va abordando y que se va metiendo en el debate de forma más o menos desconectada. Pero es verdad que estamos asistiendo a un proceso de una suerte de federalización porque las autonomías, las comunidades autónomas van siendo cada vez más demandantes que por otra parte viene recogido en sus propios estatutos de recuperar competencias, de tener competencias que habían sido prometidas por el Estado. Y luego, cuando se provoca tanto escándalo, cuando todo el mundo... Bueno, pero es que venía hasta la singularidad de los impuestos, de la situación financiera, de la recaudación de Hacienda, venía recogida hasta en el programa electoral del PP. Entonces, a partir de ahí, yo ya entiendo que hay una gran nostalgia en este país por una España grande y libre, pero quizá, llegados a este punto... De verdad... ¿Veis? Si no hay más que citarlo para que algunos se den por aludidos. No hablaba de vosotros, pero ya que me lo ponéis tan fácil... No. Ya que me lo ponéis tan fácil... La España grande y libre es la de Sánchez. Algunos que os dais tanto... La de Sánchez, mira, sabe lo que hizo el dictador. Os dais mucho por aludido. ¿Sabes lo que hizo el dictador? No me deis la matraca que no he terminado. No me deis la matraca que no he terminado. Y a Andalucía y a Extremadura y Castilla-La Mancha que le den y le dieron. A los exaltados y a los nostálgicos les quiero decir... Robar a los pobres para dárselo a los ricos. Venga. Fernando. Y el Capitán Trueno. A los exaltados y a los nostálgicos convendrían que hicieran un pequeño ejercicio porque la historia de los países, la gestión, la manera de gestionar los impuestos es viva. No es una cosa firme, unívoca que se mantenga por los tiempos con una sola manera. Es verdad. Y comunidades autónomas, lo ha dicho Andalucía, que no es precisamente de la izquierda bolivariana. Ahora, Andalucía ha dicho que con estos recursos no le da para pagar los servicios públicos que necesita. Necesita un modelo de financiación. Por lo tanto, claro que hay una demanda, no solo de Andalucía, también de Cataluña, también de Galicia. Hay unas... Bueno, no sé, porque también depende de dónde se vaya la pasta. Pero hay una necesidad que las comunidades autónomas tienen para repensar su modelo de recaudación y de financiación. Claro. Luego, si lo hace la izquierda, pecado nacional. Cuando lo hace la derecha, muy normal, todo muy normal, democracia pura. Pero os tengo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!